Bienvenidos a este canal de terror y misterio. Si te gusta todo lo relacionado a lo paranormal, te invito a que seas parte del canal, suscribiéndote y activando la campana. También puedes mandarme un correo electrónico contándome tus experiencias y mandando tus vídeos. Te saludaré en el próximo vídeo. Gracias y disfruta de este vídeo. Hola, ¿qué tal terroríficos? Como muchos de ustedes ya sabréis, estos meses han estado sucediendo cosas extrañas en TikTok. Una misteriosa chica fantasma aparece en varios vídeos aterrando a todo el que lo ve. Por eso hoy te traigo un vídeo para que lo veas tú mismo. Comencemos. Este vídeo de TikTok es bastante extraño. Como veis, esta persona está grabando como está bailando una canción y de repente, en la parte superior de la escalera, un rostro fantasmal aparece. ¿Qué harías tú si esto te pasara? Bueno, terroríficos, ya habían visto este vídeo. Si queréis más vídeos como este, déjalo en comentarios y os lo traeré pronto. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas.